Y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España. ¿Nos podemos molestar? No. Ternurita, si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, como el Foboproa. Una eternidad más tarde. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de Pelele, de Títere. Imagínense, Cedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue cuando terminó la presidencia a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? Había estado también buenísimo. Y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel, y ahí veo en las redes que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché. Pero la verdad no es para enojo. Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres. Pero, pues, es de caricatura.